Logroño se convierte en el epicentro de la escultura española contemporánea. La primera feria nacional especializada en esta disciplina artística, esculto, expone en la capital riojana una interesante colección compuesta por un total de 200 piezas de 40 creadores. La alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, y el director de comunicación de esculto, José María Esteban, han destacado su repercusión durante la inauguración. Yo creo que es una grandísima oportunidad para todos, pero también es el momento de reivindicar la importancia que tiene una industria, que es la industria del arte, lo que tiene mucho que aportar también al PIB, la escultura y cualquier otra interpretación artística de la que podamos estar hablando. Un proyecto, una profesionalidad y un resultado, fruto de un claro criterio de calidad, han permitido diseñar una feria de escultura, de escultura contemporánea, que contribuye a difundir y asentar la marca rioja y, como no, la marca España. Dieciséis galerías de toda España exhibirán obras de artistas noveles y consagrados, a través de un envolvente recorrido desde el que se percibe el movimiento cotidiano del mercado de San Blas. José Carlos Balanza, escultor riojano, presenta su obra. Me sirve para establecer relaciones entre diferentes elementos mediante una especie de dibujo que hago con electrodos. Entonces voy uniendo y soldando continuamente, haciendo un dibujo, ir desde un lugar a otro, para establecer esas relaciones con esas cosas que ya había. Durante cinco días, esta feria permitirá dinamizar la actividad económica de Logroño, además de promover la comercialización de estas obras. Una iniciativa única en Europa que aspira a tener una continuidad en el futuro para seguir trasladando al espacio urbano el arte en tres dimensiones.